No le importa demostrarle a todo el mundo como que, hey, no, esto es como mi casa normal, o sea, no tú, no. Los demás, los otros artistas que han hecho este tipo de entrevistas es con sus carros y sus mansiones. Acaban de publicar la entrevista de Cardi B con 73 Preguntas de Vogue y no hay ni un solo momento aburrido en los 15 minutos que dura. El video muestra a su hija Culture durmiendo, así como la rapera respondiendo preguntas sobre la maternidad, la moda, la fama, su carrera, sus opiniones políticas y su vida de casada con el rapero Offset. Lo más sorprendente es que toda la entrevista fue hecha en la casa de su abuela en el Bronx donde Cardi creció, lo que muestra que ella quiere seguir siendo como una persona sencilla que era antes de triunfar, ¿no? Cuando le preguntaron por qué quiso hacer la entrevista en ese lugar, Cardi respondió y abro comillas, siempre está lleno con familias, siempre me distrae del caos del mundo y del trabajo. Y por supuesto, no sería una entrevista con Cardi si ella no soltara sus locuras. Cuando le preguntaron por su esposo, Offset dijo, y de nuevo, abro comillas, sus palabras, no las mías. Amo a ese hombre, quisiera lamerlo de arriba a abajo todo el día. El rapero también hace una aparición durante la entrevista por Taystan donde explica las mejores y las peores cosas de Cardi. Pero ahora, bueno, ¿qué les parece lo más sorprendente de esta entrevista? Bueno, lo más sorprendente de esa declaración estuvo... Pero eso se lo sorprende de parte de Cardi, peores cosas ha dicho. Es verdad. Eso es lo que quiero decir, que más que sorprender... Es de esperarse, siempre una barbaridad diferente. Es verdad. Es lo que te iba a decir, que más que sorprender, me gustó, lo que más me gustó es que fue como en casa de su abuela, así se mostrándose como en su esencia, ¿sabes? Con su familia y también que la niña estaba tan linda durmiendo, o sea, eso es como que su day to day. Me encanta. Y no solamente que fue en la casa de su abuela, sino que fue en donde ella, mejor dicho, creció. Creció, uno se crió. Y si se fijan bien, o sea, obviamente ya Cardi tiene muchísimo dinero y la casa sigue siendo como, digamos, entre comillas, normal. O sea, por decir que no la han actualizado con los lujos, exactamente. Entonces, eso me pareció como súper especial porque obviamente no solamente tiene su espacio como cuando era antes de ser la famosa, sino que también no le importa demostrarle a todo el mundo como que, hey, no, esto es como mi casa normal. O sea, no, no, tú, no. Los demás, los otros artistas que han hecho este tipo de entrevistas es con sus carros y sus mansiones y de todo. Pero es que esas de las cosas que son las cualidades de Cardi que también parece otro mundo, todo el mundo la ama, porque ella es súper como real, es muy real. Al final y al cabo, sí, tiene mucho abrazito ahora, pero pues ella es leala de donde vino y de a su familia y a sus cosas, como que no le da pena por ninguna parte su proceso. Entonces, que me parece guau, porque she owns it. A mí también me parece guau. Francesca, tú eres madre. O sea, en la entrevista vimos a Cardi con Culture. Por eso, o sea, tú qué opinas de eso, porque la verdad, o sea, es uno de los pocos momentos que la vemos con ella, la pone a dormir y todo. Eso es el Cardi más real que tú vas a ver, o sea, ese es su momento como más íntimo, por eso me pareció súper cool que lo pongan en la entrevista y que ella haya querido dormirla mientras hablaba. Claro. Y me parece súper dulce. Ay, perdón. Es que me emocionó. Pero es que no, tuviste que una parte de la entrevista le preguntar que qué fue lo que la hizo a ella, como seguir, como keep going, como cuál era su... Motivación. Y ella dijo que ella siempre había querido tener hijos y que la razón por la que quería tener hijos era porque, no, la razón por la que seguía era porque quería tener hijos y ella sabía que para poder tener hijos ella tenía que estar, pues, que ser estable y que tener plata. Entonces ella tiene plata porque quería tener hijos y darle una vida estable y divina a Y también me encanta cómo respondió todo lo político. Muy inteligente Cardi B. Si les gusta lo que vieron y quieren saber mucho más. Pues nada más suscríbanse. ¿A dónde? Así de fácil. Latinx. Ok, ¿cómo se suscribe uno? Pues súper fácil. Bueno, y ustedes dos, ¿qué? Y entonces... Si Tony lo está diciendo perfectamente, suscríbanse. Ya, me quitaba el trabajo.